Gracias señor juez, bien en principio me veo sorprendido por la mala fe de la defensa esto es que toda la articulación que pueden haber formulado tiende a la evitación del aseguramiento a los órdenes del proceso de cliente que ellos tienen nunca he visto un escrito de estas proporciones en las que ambos abogados hacen saber que no se van a presentar, que tienen otros compromisos no dan ninguna justificación ni invocan cuáles son los compromisos para no constituirse en la audiencia de esta manera entorpecer la realización de la audiencia en lo que hace a la revisión Bien, en base a lo solicitado por las partes acusadoras y por, a su modo también, por el doctor Palmieri ya que este pido fue transmitido a través de las casillas de correo oficiales voy a tomar parte intermedia de los efectos de atender a lo aquí requerido de todos modos, consulto el señor Alarcón Medina, quien les habla, le había dictado prisión preventiva en su momento esa prisión preventiva al día de la fecha no está... automáticamente la misma vencía el día viernes 27 se realizó una audiencia el día lunes, recuperó la libertad condicionado a cautelar y fijada por el doctor Tomasi Muy bien, entonces, cuarto intermedio del cálculo de 15 a 20 minutos Gracias Perdón, no entendí el cuarto intermedio porque... Cuarto intermedio para evitar la resolución consecuente Ah, perdón, la solicitud de un intermedio de dos y medio Gracias doctor, si es como para tener más información Bueno, había adelantado que la Fiscalía en razón de situaciones que se van a fundamentar en el día de mañana ha ordenado la detención en este momento se encuentra exactamente a la hora 1 y 20 quedó detenido a disposición de la Fiscalía y por el plazo de 24 horas el señor Alarcón Medina a cuyo efecto solicito la audiencia en el día de mañana si me salvo mejor criterio del señor juez a las 12 pm esto es antes que nos venza, no cierto, el plazo de 24 horas que tiene la Fiscalía a los fines de presentar y abonar la solicitud de la prisión preventiva que se encontraba suspendida ya que se han dado situaciones de derecho que han cambiado la posición, la postura, digamos del diputado, como si también ha resultado inconsecuente con las medidas aseguradas Bien, por lo que no está ocupada pero como no hay posibilidad de contropederse a unas partes la venidera también se esplayará en ese sentido ¡Gracias!